Aquí suenan puras retro cumbias Cumbia Flow El baúl de la Lorreinosa Mira cómo baila, mira cómo goza Cómo mueve la cintura, es la del vestido rojo Bala muy sabroso, y que bien mueve las caderas Quisiera bailar con ella, con la del vestido rojo Baila baila baila, goza 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 Mueve mueve la cintura, como la del vestido rojo Ella es muy guapachosa, y es muy bailadora Que recomove las caderas, es la del vestido rojo Báilale mami ¡Venga, un dedalo! Baila, 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 goza, goza, goza Mueve, mueve la cintura como la del vestido rojo Ella es muy guapachosa, y es muy bailadora Que rico mueve las caderas, es la del vestido rojo